¿Qué tranza, perro? ¿Qué onda, perro? ¿Cómo andamos o qué? Bien enfiestado, ¿tú qué onda? Igual, igual, bien enfiestado. ¿Qué onda? ¿Este qué? ¿Dónde andas o qué? Lejezón con unos homies, pero ¿qué? ¿Nos guachamos en el barrio o qué? ¿Ora, ora, ora? ¿Te va en el barrio en cinco minutos? ¿Cinco minutos te cae? Sí, mon, cinco minutos. ¡Arre, pues! Esas historias falsas ya me las sé, les pasé por encima dos veces y regresé. Yo sé hacer eso, que toda la gente complace, pues cuájes ese punto simple, el ciudadano y el de la serie. Cuando concibimos, cuando nos vimos, cuando sonreímos. Cuando nos conocimos, cuando nos tomamos, cuando nos saludamos. Cuando hablamos, cuando quedamos, cuando salimos, cuando compartimos, cuando nos sentimos, cuando nos unimos. Cuando fue, cuando te besé. Cuando me besaste, cuando te amé, cuando me dejaste. Recuerdo cada detalle. Igual si hubiese sido ayer, desde el olor de tu pelo hasta el color de tu piel Le soy fiel a tu recuerdo, pero no resuelve Si cada tic-tac del reloj te grita vuelve 365 días perdidos en la nada 25 años de vida y mis 21 gramos de mi alma te los doy A donde tú me digas yo me voy Porque de qué sirve estar si sin ti yo no estoy contento A quién le cuento lo que siento Dicen que el viento del tiempo siempre borra un sentimiento Pero no, me mintieron yo a ti no puedo olvidarte Mi corazón late pero lejos en otra parte Donde estamos tú y yo, somos tú y yo Donde tus sueños son míos y mis sueños son tuyos Donde de nuevo puedo verte y me voy a asegurar que no volveré a perderte Cuando te tuve no supe lo que valía Si hoy que no estás quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días pero vuelve Que si tú no estás todo se me va menos estas ganas de gritar que ya no puedo más Vuelve cuando entenderás que si tú te vas se llevan mis sueños y no quiero despertar jamás Así es que tu partida está matándome es en serio No olvido los momentos que pasaron entre usted y yo Se fue me dejó y ni cuenta se dio Daría todo por solo un minuto para decirle adiós Dime qué va a pasar si contigo eran mis planes Todas las noches que duermo en mis sueños sin bares Bien dicen que para el amor no hay edades Sigo esperando ese día en el que de nuevo me llames Rápido pasó no avisó se fue y me dejó solo Y ahora estoy en este mundo de angustias que no controlo por Dios Santo Porque esa persona la llamé tanto Se me fue se me adelanto y me dejo ahogado en el llanto Quiero que sepas que yo nunca quise perderte y quedarme con solo un recuerdo Me pongo triste y me lleno de llanto mamita en las noches que de ti no acuerdo En este mundo sin ti yo me pierdo perdóname vida no aguanto las ganas Esta noche me volteé a este planeta no intentes salvarme que no habrá mañana Cuando te tuve no supe lo que valía si hoy que no estás Quiero darte hasta mi vida hasta lo imposible haría Por ti volvería descalzo por recuperar aquellos días Pero vuelve que si tú no estás todo se me va Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más Vuelve cuando entenderás que si tú te vas Te llevan mis sueños y no quiero despertar jamás En Jalisco existen 800 pandillas aproximadamente Hoy encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros homies El reportaje del día El reportero decía Jóvenes marginados, agrupaciones, pandillas de alto riesgo Son o se hacen los ciegos Que saben ellos de crecer en barrios humildes Que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves De esperar a que los contrarios bajen O que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes El homie se tatuó el nombre del hermano que le mataron a los 20 Trabajador, decente Y el oficial que aspira perico y extorsiona gente Le llama delincuente La nena El padrastro quiso abusar Mamá la ignora Autoridad Ja ja Ni pa que denunciar Otros quienes para darle una vida digna a la familia se hacen de un punto Después Caen los feos Acescana La familia se jodió Y punto Unos más que mi familia tiene Una familia te protege Un barrio también Te ayuda Un barrio también Mi barrio Mis amistades de pequeño Antes canicas y trompos Hoy Trompones Y leños Me juzgan por la apariencia Y los trajeados políticos a ojos de muchos pegan los más grandes robos Por favor Humilde No bobo Delincuente yo Delincuente el oficial que me persigue a diario Porque su barrio no es más lujoso que el mío pero es la autoridad claro Y yo Con coraje Sin gallo Ni dinero Me tengo que quedar conforme Delincuentes Pero con uniforme Lo que me tiene conforme Es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario Delincuente yo Ja 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 Delincuente tú Nosotros somos de barrio Nosotros somos de barrio Tú no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy de barrio Tú no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy de barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte visita sin horario Varios Somos de barrio El sistema señaló mi colonia Parón de mi hijo Allí puro vago Tatuado sin trabajo Y varios Locos sin descanso Jefe A ver dígame Cuantos policías Es que usted no persigue Nada Con su saco y corbata Pero seguro usted es más rata que los perros de mi cuadra Yo no estudié pero sí me he dado cuenta Que con una firma a todos nos da la vuelta Yo tengo que salir a la calle y rifármela Acordándome de aquellos que ya estiraron la pata Por plata, finanzas, drogas o venganzas Así es las calles de la gente marginada Pero de qué historia es mi memoria pa' contarla No viste lo que yo No me digas tus mamadas Arte poética revolucionaria La cruz blanca y la cancha Nosotros somos de barrio Tú no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tú no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte visita sin horario Varios Bienvenido al terreno De guerras con puños truenos Donde nacen sueños Malandros de pequeños Voy con mi leño en el barrio que me enseñó Que con un rosario Y la fe del señor no hay temor Si de lejos la intención distingo Las balas se llevaron al enano y a domingo Mas yo le chingo voy por el sueño de muchos Y lucho pa' escucharme si un día me marcho Que me velen en la cancha 98 Yo de arriba a los guachos Dando un gallo con el poncho Total Padrino Pa' morir nacimos Pero las cicatrices recuerdan de donde venimos Oímos Mando benarios que serenatas De que quieren que canten No nací forrado en plata Trata De vacacionar por mi vecindario No viene de donde yo Yo soy de barrio No somos de barrio Tu no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tu no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy Somos de barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Barrios Somos de barrio Oye Este es el remix Es Ness Guanatos Guzman Towi Sekan The Players Town MTL Riders Si Mobsters Somos de barrio Volumen 2 El Boss Nosotros somos de barrio Tu no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tu no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Barrios Somos de barrio Cha Cha Chao Oye Pa los que tiran por dos pesos Pa todos esos Que querían al donce de los dos miles de regreso Ya no hago tiraderas porque no las necesito Preguntale a la doña, pregúntale al morrito Pregúntale hasta al que no le gustaba el rap Insisto es más Pregúntale a tu rapper favorito Por el mejor rapero fiero perro de esta tierra Se can el perro de todas esas perras Y del otro que pita porque es miembro de la banda Pues vengan pa ponerles a este miembro de bufanda Hello Kung Fu Panda Te saluda Scooby Doo El que mando a la quiebra a los maricas de tu crew So you know how we do Ten tu plata carnalito Acá eso vale Gaber Le perrieres de morrito Y claro Todos en su rancho son gallos Pero gallo que baise les para en su tierra Y aparte les canta resulta más gallo Calma guacamayo Yo no te voy a matar ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente Bocón Todos conocemos gente A ti te conocemos Si tu no eres delincuente Siente armar Entonces vengame a buscar Porque yo no tengo tiempo del te tiro pa' sonar Yo tengo un par de balas en la Taurus que quisiera conocerte Y yo ando na' más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Tengo un par de balas que quisiera conocerte Y yo ando na' más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Me declararon la guerra tirándome una canción Todo por la negación no grabar una canción Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión Si tu ídolo no te pela te le viras a traición Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio no me echa a mí la culpa Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno Suelta un poco el foco y métale al cuaderno Luego vas y me demandas loca por lo que te toca Más dinero más problemas yo ya me llené de broncas Se ponen a tirar pues les llegó la decadencia Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia Después por consecuencia firmo con Universal Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia Lo pablo plo no canto de cuando jalo Pero todos somos malos che viejillo caga palo Sodoma y Gomorra mejores que corra Pelón o con gorra no hay quien me pase el peine Hey bro jale porra con calma cotorra Pregunte a su morra de quien es groupie hater Hey! Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y yo ando na mas que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama mas fuerte Real la muerte a las gähces Tengo un par de balas en la tata launus Esta es del maestro Alex con el DJ que menos habla Y mas produce en México Dj Maxo en tu cara Guadalajara Ve y pregúntame que trefe A mí no me hizo una disquera Ni un puto cheque Hasta la fecha Soy mi propio jefe El boss Primero enséñate a cantar y contar Luego ponte a trabajar Ya después me vienes con que me vas a matar Me vas a tu cuarto sin cenar Esta es nada más la puntita Deja que le suelte todo clasificación C Todo mundo piensa que Llegar acá es fácil ¿Verdad, Simple? Simón, carnal ¿Verdad, Aero? Es que no sabes, pues Yo recuerdo que De chamaquito primero Fui pandillero Luego rapero Después vino el dinero Y para ser sincero Vengo de ceros Nací en el guero Nada espero, pero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que cantan Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo vivo real Sus amenazas no asustan M.O.P. Pone play en mi carrera Hoy tengo dinero Mañana quizá me muera Si brindo En el estudio de grabación Es por cada pendejo Que se fue por la traición Bro Me late la yes Es que el tequila La fiesta El gran malandro Las viejas y las apuestas Muñeca fina Gusta ponerme romántico Mágico Me complace y me pone simpático Si me conoce Ya sabes de qué se trata Saca Que a simple ya no se le hace placa Me gusta andar prendido Entre el puro pirata Y ver como la competencia Solita se desbarata Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo vivo real Sus amenazas no asustan Un baile a la base y un pase Vámonos recio La vida con mis homeboys Familia mi flow es peso Ya no me espeso Su hater se pone necio Hacer rap para ustedes De veras no tiene precio Y es que no hablo de calle por esta rola La calle habla de mi cuando mi música controla No viene sola No ocupo esa cacharola Cada hater me conoce Cuando trueno las consolas Y es sencillo Con el poder de mi garganta No aguanta ponerse al tiro Porque en breve se atraganta Guanas y tijuas estilo nunca nos falta Por esto y mucho más Es que esta vida me encanta Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta La gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan Que nada se buscan Yo vivo real Sus amenazas no asustan Se preguntaron De grande que quería ser hoy Con los huevos en la mano Si un día volvieran a ser no dudaría Rapero contestaría Ni presidente ni juez Mucho menos policía Ya con simple compartido Riñas, foros y grilletes Con spider, perras, paris, promos y billetes Emovil, alis, elige lo de la visa Marca pa' la base avisa que el can aterriza Que ando en vergüiza con el ojo rojo y brisa En business con el hype, el del Grammy en la repisa Revisa la agenda, rostizo todo el día Yo de que chingados te voy a tener envidia Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Óyeme, los números no hablan por sí solos Es más, ni hablan Pero sirven para contar Date cuenta Los hechos lo demuestran todo como es Ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño Hay cosas como la experiencia y el respeto Que solo te la dan los años El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso Cada quien lo que merece Dios así lo quiso También dicen que Dios los hace La calle los cría Solo se encuentran Ubícate Los Mopstas y el satélite La humildad primero Don Aero Antes persona que rapero Así de simple Siempre vienen Mienten y se van Yo aquí sigo Se can 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 ¿Qué tal, perro? ¿Qué onda, perro? ¿Cómo andamos o qué? Bien enfiestado tú, ¿qué onda? Igual, igual, bien enfiestado. ¿Qué onda? ¿Dónde andas o qué? ¿Clejezón con unos homies? ¿Pero qué? ¿Nos guachamos en el barrio o qué? Ora, ora, ora. ¿Te va en el barrio en cinco minutos? ¿Cinco minutos te cae? Sí, mon, cinco minutos. Arre, pues. Cuando concibimos, cuando nos vimos, cuando sonreímos, cuando nos conocimos, cuando nos tomamos, cuando nos saludamos, cuando hablamos, cuando quedamos. Cuando salimos, cuando compartimos, cuando nos sentimos, cuando nos unimos. Cuando fue, cuando te besé, cuando me besaste, cuando te amé, cuando me dejaste. Recuerdo cada detalle, cual si hubiese sido ayer, desde el olor de tu pelo hasta el color de tu piel. Soy fiel a tu recuerdo, pero no resuelve. Si cada tic-tac del reloj te grita, vuelve. 365 días perdidos en la nada, 25 años de vida y mis 21 gramos de mi alma te los doy. A donde tú me digas, yo me voy, porque de qué sirve estar, si sin ti yo no estoy contento. ¿A quién le cuento lo que siento? Dicen que el viento del tiempo siempre borra un sentimiento, pero no. Me mintieron, yo a ti no puedo olvidarte, mi corazón late, pero lejos en otra parte. ¿Dónde estamos tú y yo? Somos tú y yo. Donde tus sueños son míos y mis sueños son tuyos. Donde de nuevo puedo verte y me voy a asegurar que no volveré a perderte. Cuando te tuve no supe lo que valía, si hoy que no estás quiero darte hasta mi vida. Hasta lo imposible haría, por ti volvería descalzo por recuperar aquellos días. Pero vuelve, que si tú no estás todo se me va, menos estas ganas de gritar que ya no puedo más. Vuelve, cuando entenderás que si tú te vas te llevan mis sueños y no quiero despertar jamás. Así es que tu partida está matándome, es en serio. No olvido los momentos que pasaron entre usted y yo. Se fue, me dejó y ni cuenta se vio. Daría todo por solo un minuto para decirle adiós. Dime qué va a pasar si contigo eran mis planes. Todas las noches que duermo en mis sueños invades. Bien dicen que para el amor no hay edades. Sigo esperando ese día en el que de nuevo me llames. Rápido pasó, no avisó, se fue y me dejó solo. Y ahora estoy en este mundo de angustias que no controlo. Por Dios santo, porque esa persona a la que amé tanto se me fue, se me adelanto y me dejo ahogado en el llanto. Quiero que sepas que yo nunca quise perder a ti quedarme con solo un recuerdo. Me pongo triste y me lleno de llanto, mamita, en las noches que de ti no acuerdo. En este mundo sin ti yo me pierdo, perdóname vida, no aguanto las ganas. Esta noche me voy de este planeta, no intentes salvarme que no habrá mañana. Cuando te tuve no supe lo que valía, si hoy que no estás quiero darte hasta mi vida. Hasta lo imposible haría, por ti volvería descalzo por recuperar aquellos días. Pero vuelve, que si tú no estás todo se me va, menos estas ganas de gritar que ya no puedo más. Vuelve, cuando entenderás que si tú te vas se llevan mis sueños y no quiero despertar jamás. Hoy encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros homies, el reportaje del día. El reportero decía, jóvenes marginados, agrupaciones, pandillas de alto riesgo, son o se hacen los ciegos, que saben ellos de crecer en barrios humildes, que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves, de esperar a que los contrarios bajen o que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes. El homie, se tatuó el nombre del hermano que le mataron a los veinte, trabajador, decente, y el oficial que aspira a perico y extorsiona gente, le llama delincuente. La nena, el padrastro quiso abusar, mamá la ignora, autoridad, ni pa' qué denunciar. Otros quienes para darle una vida digna a la familia se hacen de un punto. Después, caen los feos, asescana, la familia se jodió y punto. Unos más que mi familia tiene, una familia te protege, un barrio también, te ayuda, un barrio también. Mi barrio, mis amistades de pequeño, antes canicas y trompos, hoy trompones y leños. Me juzgan por la apariencia y los trajeados políticos a ojos de muchos pegan los más grandes robos. Por favor, humilde, no bobo, delincuente yo, delincuente el oficial que me persigue a diario, porque su barrio no es más lujoso que el mío, pero es la autoridad, claro. Y yo, con coraje, sin gallo, ni dinero, me tengo que quedar conforme. Delincuentes, pero con uniforme, lo que me tiene conforme, es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario. Delincuente yo, delincuente tú, nosotros somos de barrio. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy, de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy, de barrio. Diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte visita sin horario, varios, somos de barrio. El sistema señaló mi colonia, paró de mi ajo, allí puro vago, tatuado sin trabajo y varios, locos sin descanso. Jefe, a ver, dígame, ¿cuántos policías es que usted no persigue nada? Con su saco y corbata, pero seguro usted es más rata que los perros de mi cuadra. Yo no estudié, pero sí me he dado cuenta, que con una firma a todos nos da la vuelta. Yo tengo que salir a la calle y rifármela, acordándome de aquellos que ya estiraron la pata. Por plata, finanzas, drogas o venganzas, así es las calles de la gente marginada. Pero de qué historia es mi memoria pa' contarla, no viste lo que yo, no me digas tus mamadas. Arte poética, revolucionaria, la cruz blanca y la cancha. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy, de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy, de barrio. El vecindario, por aquí la muerte visita sin horario, varios, somos de barrio. Bienvenido al terreno, de guerras con puños, truenos, donde nacen sueños, malandros de pequeños. Voy con mi leño en el barrio que me enseñó, que con un rosario y la fe del señor no hay temor. Si de lejos la intención distingo, las balas se llevaron al enano y a domingo. Mas yo le chingo, voy por el sueño de muchos y lucho, pa' escucharme si un día me marcho. Que me velen en la cancha 98, yo de arriba a los guachos, dando un gallo con el poncho. Total, padrino, pa' morir nacimos, pero las cicatrices recuerdan de donde venimos. Oímos, mando venarios que serenatas, de que quieren que canten, no nací forrado en plata. Trata de vacacionar por mi vecindario, no viene de donde yo, yo soy de barrio. Somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. De barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. De barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas sin horario, barrios, somos de barrio. Oye, este es el remix, es Ness, Guanatos, Guzmán, Towi, Sekan, The Players Town, MTL Riders, Sigmopstars, somos de barrio, volumen 2, el boss. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy. Soy de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy. Soy de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas sin horario, barrios, somos de barrio. Todo mundo piensa que llegar acá es fácil, ¿verdad, Simple? Simón, carnal. ¿Verdad, Aero? Es que no sabes, pues. Yo recuerdo que el chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero. Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero, pero... Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas. Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. El M.O.P. pone play en mi carrera, hoy tengo dinero, mañana quizá me muera. Si brindo en el estudio de grabación, es por cada pendejo que se fue por la traición. Bro, me late la yesca, el tequila, la fiesta. El rap malandro, las viejas y las apuestas. Muñeca fina, gusta ponerme romántico. Me complace y me pone simpático, si me conoce ya sabe de qué se trata. Saca, que a simple ya no se le hace placa. Me gusta andar prendido entre el puro pirata y ver como la competencia solita se desbarata. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que cantan. Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas. Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. Es un baile a la base y un pase, vamonos recio. La vida con mis homeboys, familia, mi flow es peso. Ya no me espeso, su hater se pone necio. Hacer rap para ustedes, de veras, no tienen precio. Y es que no hablo de calle por esta rola. La calle habla de mí cuando mi música controla. No viene sola, no ocupo esa cacharola. Cada hater me conoce cuando trueno las consolas. Y es sencillo, con el poder de mi garganta no aguanta ponerse al tiro. Porque en breve se atraganta, guanas y tigua, ese estilo nunca nos falta. Por esto y mucho más, es que esta vida me encanta. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas. Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. Lutaron, de grande que quería ser hoy con los huevos en la mano. Si un día volvieran a ser no dudaría, rapero contestaría. Ni presidente ni juez, mucho menos policía. Ya con simple compartido, riñas, foros y grilletes. Con spider, perras, paris, promos y billetes. Emov y la lisa, eliguelo de la visa. Marca pa' la base, avisa que el can aterriza. Que ando en verguiza, con el ojo rojo y grisa. En business con el hype, el del Grammy en la repisa. Revisa la agenda, los piso todo el día. Yo de qué chingados te voy a tener envidia. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan. Pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas no asustan. Óyeme, los números no hablan por sí solos. Es más, ni hablan, pero sirven para contar. Date cuenta, los hechos lo demuestran todo como es. Ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño. Hay cosas como la experiencia y el respeto. Que solo te la dan los años. El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso. Cada quien lo que merece, Dios así lo quiso. También dicen que Dios los hace, la calle los cría. Solo se encuentran, ubícate, los mobsters y el satélite. La humildad primero, don Aero. Antes persona que rapero, así de simple. Siempre vienen, mienten y se van. Yo aquí sigo, se can. Oye, pa' los que tiran por dos pesos, pa' todos esos. Que querían al don C de los dos miles de regreso. Ya no hago tiraderas porque no las necesito. Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito. Pregúntale hasta al que no le gustaba el rap. Insisto, es más, pregúntale a tu rapper favorito. Por el mejor rapero, fiero perro de esta tierra. Se can, el perro de todas esas perras. Y del otro que pita porque es miembro de la banda. Pues vengan pa' ponerles a este miembro de bufanda. Hello, Kung Fu Panda. Te saluda Scooby Doo. El que mandó a la quiebra a los maricas de tu crew. So you know how we do. Ten tu plata, carnalito. Acá eso vale gaber, le perrieres de morrito. Y claro, todos en su rancho son gallos. Pero gallo que baile se les para en su tierra. Y aparte les canta, resulta más gallo. Calma, guacamayo, yo no te voy a matar. ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente, Bocón, todos conocemos gente. A ti te conocemos y tú no eres delincuente. Siente armar, entonces véngame a buscar. Porque yo no tengo tiempo de él, te tiro pa' sonar. Yo tengo un par de balas en la Taurus que quisiera conocerte. Y yo ando na' más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte. Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Tengo un par de balas que quisiera conocerte. Y yo ando na' más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte. Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Me declararon la guerra tirándome una canción. Todo por la negación, no grabar una canción. Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión. Si tu ídolo no te pela, te le viras a traición. Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas. A ti te acabó el vicio, no me echa a mí la culpa. Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno. Suelta un poco el foco y métale al cuaderno. Luego vas y me demandas loca por lo que te toca. Más dinero, más problemas. Yo ya me llené de broncas. Se ponen a tirar pues les llegó la decadencia. Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia. Después por consecuencia firmo con Universal. Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia. Halo, Pablo, bro. No canto de cuando jalo. Pero todos somos malos. Che, viejillo que haga palo. Sodoma y Gomorra. Mejor es que corra, pelón o con gorra. No hay quien me pase el peine. Hey, bro, jale porra. Con calma, cotorra. Pregunte a su morra de quién es groupie hater. Hey. Tengo un par de balas que quisieran conocerte. Y yo ando nada más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte. Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Esta es del maestro Alex con el DJ que menos habla y más produce en México. DJ Maxo en tu cara, Guadalajara. Ve y pregúntame qué trefe. A mí no me hizo una disquera ni un puto cheque. Hasta la fecha soy mi propio jefe. El boss. Primero enséñate a cantar y contar. Luego ponte a trabajar. Ya después me vienes con que me vas a matar. Me vas a tu cuarto sin cenar. Esta es nada más la puntita. Deja que le suelte todo clasificación C. ¿Qué tal, perro? ¿Qué onda, perro? ¿Cómo andamos o qué? Bien enfiestado tú. ¿Qué onda? Igual, igual. Bien enfiestado. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Dónde andas o qué? Lejezón con unos homies. ¿Pero qué? ¿Nos guachamos en el barrio o qué? Ora, ora, ora. ¿Te va en el barrio en cinco minutos? ¿Cinco minutos te cae? Sí, mon. Cinco minutos. Arre, pues. Me vio con desprezo. Quítese. Esas historias falsas ya me las sé. Les pasé por encima dos veces y regresé. Yo sé hacer eso. Toda la gente complace. Pues cuájes ese punto simple. El ciudadbo y el de la serie. Cuando coincidimos, cuando nos vimos, cuando sonreímos, cuando nos conocimos, cuando nos tomamos, cuando nos saludamos, cuando hablamos, cuando quedamos, cuando salimos, cuando compartimos, cuando nos sentimos. Cuando nos unimos, cuando fue, cuando te besé, cuando me besaste, cuando te amé, cuando me dejaste. Recuerdo cada detalle cual si hubiese sido ayer, desde el olor de tu pelo hasta el color de tu piel. Soy fiel a tu recuerdo, pero no resuelve. Si cada tic-tac del reloj te grita vuelve. 365 días perdidos en la nada, 25 años de vida y mis 21 gramos de mi alma te los doy. A donde tú me digas yo me voy, porque de qué sirve estar si sin ti yo no estoy contento. ¿A quién le cuento lo que siento? Dicen que el viento del tiempo siempre borra un sentimiento, pero no. Me mintieron, yo a ti no puedo olvidarte. Mi corazón late, pero lejos en otra parte. ¿Dónde estamos tú y yo? Somos tú y yo. Donde tus sueños son míos y mis sueños son tuyos. Donde de nuevo puedo verte y me voy a asegurar que no volveré a perderte. Cuando te tuve no supe lo que valías y hoy que no estás quiero darte hasta mi vida. Hasta lo imposible haría por ti volvería descalzo por recuperar aquellos días. Pero vuelve, que si tú no estás todo se me va, menos estas ganas de gritar que ya no puedo más. Vuelve, cuando entenderás que si tú te vas, te llevan mis sueños y no quiero despertar jamás. Así es que tu partida está matándome, es en serio. No olvido los momentos que pasaron entre usted y yo. Se fue, me dejó y ni cuenta se dio. Daría todo por solo un minuto para decirle adiós. Dime qué va a pasar si contigo eran mis planes. Todas las noches que duermo en mis sueños sin bares. Bien dicen que para el amor no hay edades. Sigo esperando ese día en el que de nuevo me llames. Rápido pasó, no avisó, se fue y me dejó solo. Y ahora estoy en este mundo de angustias que no controlo por Dios santo. Porque esa persona la llamé tanto. Se me fue, se me adelanto y me dejo ahogado en el llanto. Quiero que sepas que yo nunca quise perder a ti quedarme con solo un recuerdo. Me pongo triste y me lleno de llanto, mamita, en las noches que de ti no acuerdo. En este mundo sin ti yo me pierdo, perdóname vida, no aguanto las ganas. Esta noche me voy de este planeta, no intentes salvarme que no habrá mañana. Cuando te tuve no supe lo que valías. Y hoy que no estás quiero darte hasta mi vida. Hasta lo imposible haría. Por ti volvería descalzo por recuperar aquellos días. Pero vuelve que si tú no estás todo se me va. Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más. Vuelve cuando entenderás que si tú te vas se llevan mis sueños y no quiero despertar jamás. En Jalisco existen 800 pandillas aproximadamente. Hoy encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros homies. El reportero decía, jóvenes marginados, agrupaciones, pandillas de alto riesgo son o se hacen los ciegos que saben ellos de crecer en barrios humildes, que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves. De esperar a que los contrarios bajen o que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes. El homie se tatuó el nombre del hermano que le mataron a los 20. Trabajador, decente y el oficial que aspira a perico y extorsiona gente le llama delincuente. La nena, el padrastro quiso abusar. Mamá la ignora. Otros quienes para darle una vida digna a la familia se hacen de un punto. Después, caen los feos, ases cana, la familia se jodió y punto. Unos más que mi familia tiene. Una familia te protege. Un barrio también. Te ayuda. Un barrio también. Mi barrio. Mis amistades de pequeño. Antes canicas y trompos. Hoy, trompones y leños. Me juzgan por la apariencia. Y los trajeados políticos a ojos de muchos pegan los más grandes robos. Por favor, humilde, no bobo. Delincuente yo. Delincuente el oficial que me persigue a diario. Porque su barrio no es más lujoso que el mío, pero es la autoridad, claro. Y yo, con coraje, sin gallo, ni dinero, me tengo que quedar conforme. Delincuentes, pero con uniforme. Lo que me tiene conforme es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario. Delincuente yo. Delincuente tú. Nosotros somos de barrio. Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo. No viviste como yo. No creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo. No aprendiste como yo. No vienes de donde yo soy de barrio. Diario caen los contrarios. Sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte visita sin horario. Varios somos de barrio. Por el sistema señaló mi colonia, parón de mi hago. Allí puro vagón, tatuado sin trabajo y varios locos sin descanso. Jefe, a ver, dígame, ¿cuántos policías? Es que usted no persigue nada. Con su saco y corbata, pero seguro usted es más rata que los perros de mi cuadra. Yo no estudié, pero sí me he dado cuenta que con una firma a todos nos da la vuelta. Yo tengo que salir a la calle y risármela acordándome de aquellos que ya estiraron la pata. Por plata, finanzas, drogas o venganzas. Así es las calles de la gente marginada. Pero de qué historia es mi memoria pa' contarla. No viste lo que yo. No me digas tus mamadas. Arte poética, revolucionaria, la cruz blanca y la cancha. Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo. No viviste como yo. No creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo. No aprendiste como yo. No vienes de donde yo soy de barrio. Diario, caen los contrarios. Sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas y un horario. Barrios, somos de barrio. Bienvenido al terreno. De guerras con puños, truenos. Donde nacen sueños, malandros de pequeños. Voy con mi leño en el barrio que me enseñó. Que con un rosario y la fe del señor no hay temor. Si de lejos la intención distingo. Las balas se llevaron al enano y a domingo. Mas yo le chingo, voy por el sueño de muchos. Y lucho, pa' escucharme si un día me marcho. Que me velen en la cancha 98. Yo de arriba a los guachos, dando un gallo con el poncho. Total, padrino. Pa' morir nacimos. Pero las cicatrices recuerdan de donde venimos. Oímos, mando venarios que serenatas. De que quieren que canten. No nací forrado en plata. Trata de vacacionar por mi vecindario. No viene de donde yo. Yo soy de barrio. Yo no somos de barrio. Tú no viste lo que yo. No viviste como yo. No creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo. No aprendiste como yo. No vienes de donde yo soy de barrio. Diario, caen los contrarios. Los sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas y el horario. Barrios, somos de barrio. Oye, este es el remix. Es Ness. Guanatos, Guzmán. Towi, CKan. Da Players Town. MTL Riders. Sigmovstars. Somos de barrio. Volumen 2. El Boss. Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo. No viviste como yo. No creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo. No aprendiste como yo. No vienes de donde yo soy de barrio. Diario, caen los contrarios. Sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas y el horario. Barrios, somos de barrio.